Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad Pero siempre tienen algo, algo para rechazar Por ejemplo mis ideas, ¿a quién les puede importar? La verdadera importancia a ninguno será La lluvia sigue contento sobre un asfalto gris Aquí en Longchamp Abandone totalmente lo que usted pueda pensar Si es que tiene algún signo, decir algo especial No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris Aquí en Longchamp No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad La lluvia sigue cayendo sobre una sesión Cuando algo indiferente posa en los ojos de Dios Nuestro pasado presente necesita algo de amor El salir del mecanismo eso lo puede afectar Mantenerse en el anonimato, eso es fundamental La lluvia sigue cayendo sobre un aparto y está aquí en los luchas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!